Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. Antes de dar inicio a nuestro nuevo vídeo, mando un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos en general, a mis suscriptores, a mis nuevos suscriptores y a todos los que nos visitan por primera vez. Deseo de todo corazón, se encuentren todos bien. En esta ocasión los invito a que me acompañen a realizar un bonito poncho, es un poncho abrigador, pero ustedes tienen la opción de utilizar un material más delgado si es de su agrado. También vamos a realizar en esta ocasión una bufanda que vamos a tejer independiente para que sea complemento de nuestra prenda. También aprovecho este espacio para agradecerles a todos los que hicieron el favor de acompañarnos en el en vivo, gracias por su apoyo y por participar con nosotros. Esperemos que en un futuro no muy lejano realicemos otra rifa y también nos hagan el favor de acompañarnos. A todos los que nos visitan por primera vez, si las prendas que realizo son de su agrado, les pido de favor que me apoyen regalándome un like y los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio. También a todos en general les pido su apoyo compartiendo nuestros vídeos y dándole like para que crezca cada vez más y más nuestra comunidad. Vamos a nuestra lista de materiales. Los materiales para realizar nuestra prenda son 410 gramos de Manuel en color rojo siempre y cuando ustedes decidan hacerlo en este tono pero 290 son para el poncho y 120 es para el cuello y vamos a agregar un color que haga contraste en este caso es el negro 270 gramos de Manuel en color negro. Vamos a utilizar tijeras, 5 botones, aguja estambrera, aguja e hilo al tono de los botones que ustedes elijan. Vamos a utilizar dos ganchos, uno de número 6, este es para realizar nuestro poncho y uno del número 9, este es para realizar nuestro cuello o nuestra bufanda infinito. Comenzamos. Vamos a dar inicio a nuestra nueva prenda. En esta ocasión antes de empezar a dar la explicación permítanme hacerles saber que esta prenda yo tenía pensado realizarla hace, perdón, hacer el vídeo hace unas 3 semanas. Para los que me han hecho el favor de seguirme y han visto el vídeo de la prenda que es para regalo, saben que por razones de fuerza mayor no me fue posible realizar el vídeo, por lo consiguiente tampoco hacer vídeos de prenda. Pero en esta ocasión esta prenda es un poquito gruesa, es abrigadora todavía porque yo la tenía contemplada para el invierno. La prenda ya está bastante avanzada, la razón por la cual sí voy a realizar el vídeo, ojalá sea de su agrado. Bueno, vamos a empezar con nuestra explicación. Vamos a trabajar con Emanuel. Recuerden que este estambre tiene de 3 a 3.5 milímetros de grosor. ¿Por qué le doy diversas medidas? Porque no siempre tiene el mismo grosor en todas las tiendas donde se adquiere. Vamos a realizar nuestra prenda con un gancho de 6 milímetros. Es una prenda que la vamos a poder realizar rápido por el material que vamos a emplear y también por el gancho que vamos a ocupar para realizarla. Nuestra puntada es múltiplo de 2. Así es que ustedes pueden manejar toda la cantidad de puntos pares que ustedes gusten. Aquí lo importante es que vamos a trabajar realizando dos cuadros y vamos a eliminar solamente uno de sus picos para poder darle forma a este poncho. Vamos a empezar. Recuerden que esta es la forma en que regularmente acostumbramos a o yo acostumbro a realizar así mi primer punto. Formamos un triángulo con el estambre y con nuestra mano. Aquí en el centro ensartamos, giramos, con nuestros dedos detenemos y sacamos nuestra primer cadena o nudo corredizo. También recuerden que es muy importante para los que me hacen el favor de verme que nuestra cadena base, o sea esta cadena que vamos a realizar, nuestros puntos deben de ser flojitos. No hay que apretar para evitar que nuestro tejido quede ajustado del inicio. Vamos a realizar un total de 66 cadenas. Aquí están 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a realizar nuestras 66 cadenas y regresamos para empezar a dar la explicación de nuestra puntada. Ya realicé la cantidad de cadenas necesarias para empezar a dar mi explicación. Después de que ya tengamos nuestras 66 cadenas de inicio, vamos a realizar una más y ensartamos en la segunda cadena para realizar medios puntos. Esta es nuestra primer vuelta, nada más medios puntos. Ensartamos, sacamos y realizamos nuestro medio punto. En cada una de nuestras cadenas ensartamos, para realizar esta primer vuelta de medios puntos. Vean así es como queda. Vamos a continuar realizando nuestra vuelta y cuando tengamos esta vuelta ya terminada regresamos. Recuerden que yo también adelanto mi prenda y ya nada más les hago una muestra prenda de nuestra puntada. Una vez que ya llegamos a donde se requiere explicación, regreso ya con la prenda avanzada. Vean así es como va quedando nuestra puntada. Terminamos nuestra vuelta y regresamos para empezar con nuestra explicación. Yo voy a terminar mi vuelta de medios puntos. Vean aquí está. Ya nada más me queda aquí el de la orilla. Realizo mi medio punto, doy vuelta a mi tejido, hago una cadena y inmediatamente voy a ensartar para realizar una segunda vuelta de medios puntos. Vean, en cada uno de los agujeritos que se forman aquí por el revés, vamos a ensartar, sacamos nuestro estambre y realizamos nuestro medio punto. Hay que tejer completamente flojito, no hay que apretar en lo más mínimo. Por el tipo de puntada que vamos a emplear para realizar esta prenda, necesitamos tejer flojito. Si ustedes son de las personas que tejen apretadito, entonces utilicen un gancho un poco más grueso. Para las que tejen así flojito, pues va a estar perfectamente bien esta puntada, no van a batallar en lo más mínimo. Terminamos de realizar esta vuelta, esta segunda vuelta, perdón, de medios puntos y regresamos. Ya voy a terminar de realizar mi segunda vuelta de medios puntos dobles y vamos a hacer lo siguiente. Este es el último, vamos a tomar nuestro punto, ensartamos, sacamos nuestro punto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar aquí en espera, ya no vamos a terminar de realizar nuestro medio punto con el estambre rojo. Vamos a tomar el otro color que vamos a ocupar para combinar y fíjense bien, vamos a dejar un pedacito para poder anudar y sacamos nuestro punto para que salga ya en negro. Así es como queda. Ya después vamos a anudar aquí un poquito para que no se corra. y ya vamos a continuar trabajando ahorita con el hilo negro. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Así es como va a quedar. Vamos a realizar una cadena y en el primer espacio, aquí está, vean inmediatamente, vamos a realizar medio punto. Así es como va a quedar, jalamos aquí para anudar y ya quedé seguro. Ahora nuestro segundo medio punto lo vamos a hacer largo. No vamos a tomar el espacio aquí donde corresponde, vamos a tomar el de abajo. Sacamos nuestro estambre, jalamos y realizamos nuestro medio punto. Solamente es un medio punto largo. Nuevamente nuestro tercer punto, realizamos medio punto sencillo, normal. Cuarto punto lo tomamos en la parte de abajo, aquí está, ensartamos, sacamos, alargamos nuestro punto y lo realizamos. Medio punto. Vean, así es como va quedando. Uno corto, normal, o mejor dicho, un medio punto normal y el otro es alargado. En lugar de ensartar aquí donde corresponde, vamos a ensartar en la parte de abajo, sacamos nuestro punto y realizamos nuestro medio punto. ¿Cuál es la diferencia? Solamente que es un medio punto largo. Realizamos nuevamente un medio punto normal, ensartamos en el que continúa, en la parte de abajo, sacamos, alargamos nuestro punto y realizamos nuestro medio punto. Vean, así es como va quedando. Es fácil de realizar esta puntada, solamente vamos a realizar medios puntos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno es largo y el otro es normal. Eso es todo. Realmente esta, esta puntada se compone de puros medios puntos. La única diferencia, como les estoy marcando, es que uno de nuestros medios puntos es alargado. Ensartamos en la parte de abajo, en la en la primera vuelta de medios puntos y realizamos nuestro medio punto largo. Nuevamente, medio punto normal y el que continúa en la parte de abajo para que sea medio punto largo. Vamos a ir alternando uno normal y uno largo. Uno normal y uno largo. Así es como vamos a realizar esta vuelta. Vean, es completamente fácil. Como les comento, es fácil de realizar esta puntada. Solamente son medios puntos. Lo que la hace atractiva es precisamente el hecho de que hacemos combinación de dos tonos y nuestro medio punto es alargado y eso marca la diferencia en esta puntada. Vamos a terminar de realizar nuestra vuelta y regresamos. Ya terminé de realizar mi tercer vuelta. Vean, aquí está. Empecé con medio punto sencillo en la orilla y voy a terminar nuevamente con medio punto. Voy a ensartar aquí, realizo medio punto. Y así es como le doy termino a mi vuelta. Damos vuelta a nuestro tejido y vamos a realizar una cadena y continuamos con una vuelta de medios puntos sencillos. Aquí ya no vamos a alargar nuestro punto. Solamente es una vuelta de medios puntos sencillos. Vean, en cada espacio, en cada división que se hace, ahí es donde vamos a ensartar para realizar nuestro medio punto. Aquí está. Eso es todo. Terminamos nuestra vuelta de medios puntos y regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Vamos a hacer dos vueltas de rojo, dos vueltas de negro. Obviamente ustedes deciden los tonos que van a, en los que, los tonos que van a ocupar para realizar su prenda. Disculpen. Terminamos nuestra vuelta de medios puntos y regreso con ustedes. Ya terminé mi segunda vuelta de medios puntos en color negro y vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ensartar, sacamos nuestro punto, pero no lo realizamos. Subimos el estambre rojo y es el que vamos a sacar ahora, porque vamos a trabajar ahora con el color rojo. Aquí está donde anudamos. Vean, subimos nada más nuestro color rojo y continuamos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Con la diferencia, fíjense bien. Aquí empezamos con medio punto y tenemos un punto largo. Perdón, punto normal. Ahora, para que nuestra puntada esté alternada, vamos a hacer nuestro medio punto largo. Vamos a ensartar en la parte de abajo. Sacamos nuestro punto y realizamos medio punto largo. El que continúa es corto. Vean, aquí está largo mi punto. Bueno, pues este lo voy a hacer corto. Normal. Perdón, no es corto, es normal. Aquí está mi medio punto normal. Lo voy a hacer alargado. Va a ir alternado. Ahora, medio punto normal. Continúo con medio punto largo. Medio punto normal. Aquí donde está el largo, para que a ustedes les sea fácil ubicarlo, es cuando les va a tocar hacer su medio punto normal. Donde está este que ya quedó aquí cortito, ensartamos en la parte de abajo, para sacar y realizar nuestro medio punto largo. De esta manera nos va a quedar alternado nuestro punto. Vean, es sumamente fácil de realizar. Aquí hice un medio punto sencillo. Ahora me corresponde hacer un medio punto largo. Sencillo. Ahora uno largo. Y así hasta terminar nuestra vuelta. La siguiente vuelta les voy a recordar que es media vuelta, es una vuelta, perdón, de medios puntos normales. Esa ya no se aplica a hacer los medios puntos largos. Ay, discúlpeme, estoy un poquito así medio coatrapeada. Pero la verdad, este... Pues ya tiene tres semanas más o menos que realice esta prenda. Y parece mentira, pero sí se lo olvida uno, sobre todo en mi caso, que yo ya tengo avanzada también otra prenda. Bueno, entonces recuerden, es un medio punto normal y uno largado. Terminamos esta vuelta y regresamos. Ya voy a terminar mi vuelta, vean cómo queda. Y vamos a hacer lo siguiente. Así como empezamos con un punto largo aquí en la orilla, terminamos con un punto largo. Vean, este es uno normal. Enzalto aquí abajo, saco mi punto y realizo mi medio punto largo. Así es como queda. Damos vuelta a nuestro tejido, realizamos una cadena y empezamos a realizar. Recuerden que la segunda es una vuelta de medios puntos normales. Toda la vuelta es muy fácil, nada más son medios puntos. No se les olvide que hay que tejer muy flojita esta puntada para que nuestra prenda quede así como pachoncita. Si ustedes ven que les está quedando un tanto rígido su tejido, utilicen un gancho más grueso para evitar que quede así. Vamos a terminar nuestra vuelta y regresamos nuevamente. Vean, este es el revés de nuestra punta. Este es el derecho. Ya terminé mi vuelta. Vamos a hacer nuestro cambio de color en esta ocasión. Aquí realizamos nuestro medio punto, sacamos, recuerden que sacamos nuestro punto, subimos nuestro estambre con el que estamos combinando y realizamos nuestro medio punto. Aquí está. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido. Aquí nada más checan que no quede flojo ni tampoco que quede tan estirado, lo que se requiere. Vamos a realizar una cadena y empezamos inmediatamente a realizar nuestro medio punto. Vean, aquí en la orilla recuerden que la vuelta anterior hicimos un medio punto largo. Aquí empezamos con un medio punto normal, aquí ya sigue largo, continuamos con un medio punto normal y ya nuevamente uno largo. Es fácil de ubicarse cuál es el punto que nos corresponde. Por ejemplo, aquí está nuestro medio punto largo. Ah, bueno, pues aquí nos corresponde un medio punto normal. Aquí está nuestro medio punto normal, ensartamos aquí para realizar un medio punto largo. Y así es muy, muy fácil de ubicar cuál es el medio punto que nos corresponde. No se equivoquen, si no, no va a alcanzar a tener el efecto que se requiere en nuestra puntada. Largo, normal, aquí está largo. Y así es como nos va quedando. Vean. Vamos a realizar nuevamente esta vuelta y regresamos. Nada más quiero que vean cómo va quedando nuestra puntada. Ya es muy fácil de realizar, solamente quiero dejarles la muestra y no queden dudas. Ya voy a terminar de realizar mi vuelta. Vean cómo queda. Recuerden que empezamos con medio punto. Sencillo. Bueno, pues terminamos igual, de la misma manera. Realizamos medio punto aquí en la orilla. Damos vuelta a nuestro tejido, una cadena. Y también recuerden que la segunda vuelta, el del mismo color, es sencilla. Nada más medios puntos normales. Para darle forma a esta puntada, vamos a realizar dos vueltas de cada color. Por ejemplo, en este caso, dos de roja, dos de negro, dos de roja, dos de negro. Dependiendo de los tonos que ustedes elijan para realizar su prenda. Y también recuerden que la primer vuelta, que es la de fantasía o es la que le da forma a esta puntada, es donde empleamos medio punto normal, uno largo. Medio punto normal, uno largo. Y la segunda vuelta del mismo tono es una vuelta de medio punto normal, así como estamos realizando la orilla. Medio punto sencillo. Bueno, pues vamos a terminar esta vuelta y regreso con ustedes. Permítanme mostrarles cómo va quedando nuestra puntada, para que no queden dudas. Este es el revés, recuerden. Este es el derecho de nuestra puntada. Ya realicé dos vueltas más en tono rojo, para que puedan ustedes apreciar la puntada. Recuerden que para darle forma a esta puntada, vamos a realizar dos vueltas del mismo color. Por ejemplo, en este caso, son dos rojas, dos negras, dos rojas, dos negras. Aquí tenemos un total de 10 vueltas. 2, 4, 6, 8 y 10 vueltas. Ahorita ya continuaríamos con el tono negro. Vamos a hacer lo siguiente. Nuestros 66 puntos de base, que es el inicio, y vamos a realizar un total de 68 vueltas. Y las vamos a contar así, como se los acabo de indicar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así, hasta tener un total de 68 vueltas. Una vez que ya las tengamos terminadas, regresamos para empezar a dar la explicación de la modificación de nuestro cuello. Ya terminé de realizar mis 68 vueltas. Aquí están, vean, así es como queda. Ahorita es un rectángulo. Vamos a empezar a hacer la modificación para nuestro cuello, en aquella esquina que tenemos hasta acá. Y vamos a aumentar todavía 26 vueltas más. Así es como vamos a obtener un cuadrado sin un piquito. Vamos a quitar un piquito para darle forma a nuestro cuello. Así es como vamos a darle espacio y realizamos nuestro cuello. Permítanme acercarme para empezar a dar la explicación de cómo vamos a modificar para darle forma a nuestro cuello. Ya me acerqué un poquito. Vean cómo queda nuestra puntada. Queda muy bonita. Bueno, aquí es la vuelta 68. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de terminar nuestra vuelta, para empezar a darle forma a nuestro cuello, vamos a dejar los dos últimos puntos. Esto no los vamos a realizar. Una vez que terminemos esta vuelta, antes de llegar a la orilla, vamos a tomar nuestros dos puntos. Uno y dos. Vamos a subir nuestro estambre rojo para cambiar el tono. Y cerramos aquí, tomando los tres puntos juntos. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a empezar con una cadena. Y vamos a realizar nuestra vuelta como corresponde. Aquí yo tengo que realizar medio punto. Y luego me corresponde realizar un punto, un medio punto, pero largo. Y continúo mi vuelta como corresponde. Recuerden que es muy fácil de realizar esta punta. Donde tengo mi medio punto alargado, realizo un punto corto. Y donde está mi medio punto normal, me toca realizar medio punto alargado. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y ahorita regresamos, porque en cada vuelta vamos a hacer disminución. En cada vuelta vamos a ir tomando los dos puntos juntos para alcanzar a cortar bien el piquito que corresponde a este cuadrado y darle forma a nuestro cuello. Ya voy a terminar de realizar mi vuelta. Recuerden que dos puntos antes de terminarla, vamos a tomarlos juntos. Uno y dos. La cadena que utilizamos para subir, esa no la consideren, no la tomen en cuenta. Van a tomar su estambre, lo suben y lo tejen con el otro color. Vamos a dar vuelta a nuestro tejido y nuevamente aquí vamos a realizar una cadena y tomamos dos medios puntos juntos. Aquí está este que me corresponde hacerlo largo y el que continúa es normal. Los tejo juntos. Y así en cada vuelta, recuerden que en cada vuelta hay que hacer disminución. Vamos a hacer un total de 26 vueltas, son las que nos faltan, son un total de 26 disminuciones. Vamos a disminuir 26 medios puntos. Pues vamos a continuar realizando nuestra vuelta normal. Aquí ya me corresponde nuevamente hacer punto alargado, medio punto normal, nuevamente medio punto alargado y así. Es como vamos a trabajar. Vean. Recuerden que cada vuelta al inicio y cuando venimos de regreso. Cuando empezamos esta vuelta tomamos dos medios puntos juntos y cuando ya regresamos, antes de terminar la vuelta, los tomamos nuevamente otra vez dos juntos. Permítanme terminar esta vuelta y regreso con ustedes. Ya voy a terminar nuevamente mi vuelta, recuerden que dos puntos antes de terminarla, los voy a tomar juntos. Uno y dos. Subo mi estambre de otro color y voy a sacarlo aquí. Doy vuelta a mi tejido. Y nuevamente voy a hacer una cadena y una disminución. Recuerden que hay que tomar dos puntos juntos. Aquí me corresponde medio punto y aquí el punto alargado y los tomo juntos. Aquí ya estoy haciendo mi disminución. Vean, aquí ya se ve claramente como ya se está cortando el pico de nuestro cuadrado. Voy a continuar con mi vuelta normal. Y así vamos a seguir haciendo nuestras disminuciones hasta realizar 26 vueltas, por lo consiguiente 26 disminuciones. Vamos a continuar. Ya no tiene caso que regrese a explicarles vuelta por vuelta. Ya sabemos cómo hacerlo. Y una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación. Vean, aquí está. Como ya se está inclinando nuestro tejido, por lo consiguiente ya es la disminución para nuestro cuello. O modificación. Ya terminé de realizar mis 26 vueltas y así es como queda mi primer pieza una vez que termino de realizarla. Vean, aquí está un costado, otro costado. Esta es la parte que queda hacia abajo, es un pico. Y aquel piquito que modificamos, que nos falta, es para el cuello. Me voy a acercar un poquito para que lo puedan apreciar de cerca. Pero lo estoy tomando a distancia para que ustedes lo puedan apreciar en su totalidad. Ya me acerqué, se las voy a mostrar un poquito más de cerca. Vean cómo queda nuestra puntada. Queda muy bonita y así es como queda el área del cuello. Este es uno de los costados. Bueno, una vez que terminamos de realizar nuestra primer pieza, vamos a realizar una segunda. Recuerden que es exactamente lo mismo. Vamos a realizar nuestras 66 cadenas de inicio. Luego vamos a realizar dos vueltas de medios puntos. Ya saben, es exactamente lo mismo. Y empezamos a realizar nuestra puntada. Ustedes deciden los tonos que quieren manejar para realizar su prenda. Una vez que tengamos ya la otra pieza completa, ya terminada, regresamos y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis dos cuadros y así es como quedan una vez que terminamos. Los tengo los dos empalmados para que ustedes vean que quedan parejitos. Nada más hay una pequeña diferencia. El de abajo ya tiene todo, está todo alrededor enmarcado en rojo. Voy a retirar el que está encima para que ustedes lo puedan apreciar. Aquí está. Este ya tiene su marco en rojo. Ustedes pueden enmarcarlo del tono que ustedes gusten. Incluso vean en el área del cuello, también ya está enmarcado. Y ahorita me acerco para dar la explicación. Ya me acerqué un poquito y vean cómo queda ya el área de arriba, donde está nuestro cuello. Y también uno de los costados. En la toma anterior donde traté de enfocar todos los, bueno, los cuadros completos, no se alcanzó a distinguir esta área de aquí arriba. Lo que corresponde al cuello y uno de los costados. Así es como quedan marcados. Vamos a hacer dos vueltas de medios puntos. Nada más permítanme comentarles algo. Aquí donde iniciamos nuestro tejido, que es esta área de aquí abajo, vean, queda un poquito más ancho. Les voy a dar la opción de que ustedes decidan si se brincan esta área. Porque para poder rodear, entonces aquí tendríamos que hacer otra vuelta de medios puntos, que son dos. Y, ¿qué es lo que pasa? Que esta área queda un poquito más ancha. Nada más eso es todo. Pero bueno, lo voy a dejar a elección de ustedes. Yo ya lo voy a dejar así. Y voy a explicar de qué manera vamos a manejarlo. Este es el cuadro que todavía voy a enmarcar. Vean, aquí es donde yo terminé. Aquí tengo todavía mi estambre, el negro y el rojo. El negro ya nada más hay que cortarlo. Y con el rojo hay que empezar a realizar nuestras vueltas de medios puntos. Vamos a sacar un total de 34 puntos. Todo lo que corresponde al área del cuello, de aquí a aquí, vamos a sacar 34 puntos. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que terminemos aquí de realizar las vueltas que corresponden, hacemos una cadena y en el mismo espacio, aquí, empezamos a realizar nuestros medios puntos. Recuerden, son 34 puntos. Es sumamente fácil. Recuerden que esta puntada solamente la realizamos a base de puros medios puntos. Así es que no hay ningún problema para que se les dificulte en realizar esta puntada. Nada más medios puntos. Por ejemplo, aquí se me hace un huequito, tomo más abajo. Para evitar eso, van contando sus puntos y vamos a realizar nuestras dos vueltas de medios puntos, todo alrededor de nuestra prenda. Recuerden que en el área de aquí abajo, como se los comenté, vean, aquí donde empezamos, al momento de nosotros realizar las dos vueltas de medios puntos, esta área queda un poquito más ancha. Lo voy a dejar a elección de ustedes, tiene que ser así, porque vamos a pasar por el mismo lugar en las dos ocasiones para alcanzar a girar. De lo contrario, pueden cortar su estambre y retomarlo en la otra orilla. Pues vamos a realizar nuestras dos vueltas de medios puntos que no tienen absolutamente nada de complicado. Y una vez que terminamos, terminemos de enmarcar nuestra prenda, regresamos para continuar con nuestra explicación. Recuerden que para el área del cuello son 34 medios puntos, los van contando. Aquí está, 34. Ya terminé de enmarcar lo que corresponde a la primer pieza de nuestra prenda. Aquí está el cuello. Recuerden que les comenté que vamos a hacer dos vueltas de medios puntos para enmarcarlo. Y una vez que terminemos, perdón, vamos a hacer lo siguiente. Dos vueltas a todo alrededor y vamos a hacer una pestaña un poco más grande. En este caso, aquí es donde yo terminé de dar las dos vueltas. Y voy a hacer dos vueltas más de medios puntos solo en esta área. Ya no es en todo mi cuadrado. Les voy a decir por qué. Porque es la pestaña de nuestra prenda donde vamos a poner nuestros botones. No va a llevar ojales, solamente es para darle otra vista. Hacemos esa pestañita en tono rojo y nuestros botones en tono negro. Entonces, una vez que terminamos de realizar nuestras dos vueltas de medios puntos, nosotros continuamos. Aquí ya me corresponde unir esta esquina y terminar mis dos vueltas todo al entorno de mi cuadro. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llegar a la esquina. Vamos a unir con medio punto para cerrar esta vuelta. Y vamos a continuar realizando solamente en esta área dos o tres vueltas más de medios puntos. No sé exactamente cuántos porque una vez que vea yo cómo va quedando, decido cómo lo vamos a manejar. Voy a llegar aquí a este lado, a esta esquinita. Este es uno de los costados de mi prenda. Se los voy a mostrar para que vean cómo queda. Aquí está. Este es mi cuello. Este es mi cuello y aquí es uno de los costados. En esta pestañita, o mejor dicho, aquí, en este costado, yo voy a realizar mi pestaña. Tres o cuatro vueltas. Obviamente aquí yo ya tengo dos, que son las con las que marcamos. Entonces, ahorita que realice otra vuelta, yo decido si realizamos una cuarta o nos quedamos con tres vueltas. Pues vamos a continuar realizando nuestra prenda. Una vez que termine, regreso con ustedes para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar las vueltas necesarias. Vean, aquí está. Para esta pestaña, vamos a realizar un total de cinco vueltas. ¿Por qué razón? Si ustedes se encuentran botones un poco más pequeños, entonces con cuatro van a ser suficientes. Yo voy a tener que agregar una más, porque los botones que yo conseguí son muy grandes. Entonces no alcanza a abarcar la pestaña para los botones y que se vea bien. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí les voy a mostrar cómo queda nuestra pieza completa. No la puedo enfocar en su totalidad, pero vean, así es como va quedando. O mejor dicho, así es como queda, porque así es como la vamos a terminar. Vean, aquí está ya la pestaña que les comenté. Bien, en la segunda pieza van a hacer lo siguiente. Este es el derecho de mi primer cuadro. El segundo lo voy a poner también derecho con derecho. Aquí está el segundo. Recuerden que para unir ponemos derecho con derecho y por fuera está al revés. Así es como vamos a unir. Entonces, aquí es donde ustedes van a ver dónde van a hacer la pestaña, para que quede la pestaña del mismo lado de la pieza anterior que ya realizaba. Aquí todavía no hago todo alrededor mis dos vueltas de medios puntos, pero lo estoy haciendo para que lo vean. Entonces, ponen, como les comenté, sus piezas, derecho con derecho, aquí en el centro. La parte de afuera de ambas piezas es el revés. Y así es como van a determinar en dónde hay que hacer la pestaña de nuestra prenda, para que quede del lado correcto. Si no, les va a quedar la pestaña de un lado y la pestaña del otro lado. Entonces, no. Hay que checar bien ese dato. Pues vamos a terminar de realizar nuestra segunda pieza. Recuerden, dos vueltas de medios puntos, todo alrededor. Y cinco, si consiguen botones muy grandes, o ustedes determinan el tamaño de la pestaña que van a realizar. Una vez que terminemos, regresamos y continuamos con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mis dos piezas. Y vean, así es como queda. Estoy tratando de enfocarlas completas para que las puedan apreciar. Aquí está. Y me voy a acercar para darles la explicación en cuanto a medidas. Y para continuar realizándola. Ya me acerqué un poco para dar la explicación. Recuerden que este es el área del cuello. Esta. Esta es la pestaña donde vamos a aplicar botones. Costado, costado. Y en la parte de abajo de nuestro poncho. Aquí está. Y también tengo mis dos piezas por el revés. Revés. Y revés. El derecho. Los dos derechos están por la parte de adentro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuestra costura solamente en uno de los costados. Es el lado donde no aumentamos o donde no hicimos más vueltas de medios puntos. Recuerden que todo el entorno de nuestras piezas hicimos dos vueltas de medios puntos. Les voy a dar las medidas. Considero que esta es una prenda. Unitalla. Abarca probablemente de chica hasta grande. Mide 47 centímetros en los costados. Y mide 65 centímetros en la parte de abajo. Donde iniciamos montando nuestros puntos. Y también todo lo que tejimos a lo largo. Eso es lo que mide. Ustedes si desean una prenda más amplia. Lo único que tienen que hacer es aumentar. Probablemente de 6 a 10 puntos más. Y les voy a dar la medida. Si ustedes aumentan 6 puntos más. De los que ya realizamos. Que es un total de 66. Recuerden que iniciamos con 66 puntos. Si ustedes aumentan 6 más. Serían 72. Y les da un total de 73 centímetros su cuadrado. Bueno. Ahora una vez que terminamos ya de realizar nuestros dos cuadros. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo todavía tengo mi estambre. Mi material. Voy a dejar lo suficiente. Para hacer la unión. Voy a cortar. Aquí está. Corto. Voy a rematar mi punto. Aquí lo tengo. Y con este mismo voy a empezar a unir. Recuerden que solamente vamos a unir uno de los costados. Aquí está. Me voy a mover un poquito. Este es mi cuello. Y aquí es donde yo voy a hacer mi costura. Este ya es el pico de la parte de abajo de mi prenda. Todo esto. Aquí está la pestaña. Recuerden que les comenté que tienen que poner derecho con derecho. Y así es como van a determinar en dónde hay que hacer la pestaña de ambas piezas. También es muy importante. Una vez que terminen. Ustedes se prueban. Ponen su prenda encima. Así por encima de ustedes. Nada más se la colocan. Y ustedes determinan de qué lado van a querer la pestaña. Es muy importante. Porque dependiendo. Yo por ejemplo la quiero del lado izquierdo. Entonces va a cruzar. De arriba. Hacia la prenda. Hacia la pieza de atrás. De lo contrario. Entonces se empalma al revés. Ya tengo aquí. Voy a ensartar mi aguja. Y empezamos a hacer nuestra costura. Recuerden para los que me hacen el favor de ver. Mis videos. Que nada más pongo la muestra en la costura. Y ustedes ya continúan. Elaborándolo. Aquí está. Punto por punto. Recuerden que en el primer punto. Vamos a dar dos pasaditas. Porque si no. No queda fijo. Aquí está. Es un material grueso. A razón por la cual estoy utilizando esta aguja. Y ya empezamos a unir. Nuestra prenda. Como les comenté. Punto por punto. Aquí está muy marcado nuestros puntos. Una vez que terminemos de hacer nuestra costura. Y ya regresamos. Para continuar con nuestra explicación. Hay que unir de aquí. Donde queda la parte de abajo. Hasta donde va a llegar al hombro. Esta prenda es un poncho de cuello ojal. Termino de unir. Y regreso con ustedes. Ya terminé de hacer mi costura. Aquí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que nuestras piezas las tenemos al revés. Vamos a voltearlas al derecho. Una vez que ya las tengamos al derecho. Vamos a determinar como queremos que quede nuestra pestaña. Para mí que cruce esta. De arriba. Hacia atrás. Y aquí es donde vamos a pegar nuestros botones. Ya me voy a acercar un poquito para dar la explicación. Vean. Aquí es donde vamos a unir nuestros botones. Y ya para que quede así nuestra prenda. Aquí ya tengo la muestra de cómo vamos a poner nuestros botones. Se los muestro. Le di de separación cuatro dedos entre botón y botón. Vean aquí está. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Los voy a retirar porque todavía no los pego. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ver que nuestra pestaña quede parejita. No vamos a empalmarla de nuestro tejido. No tiene que quedar la pestaña sobre la pestaña que realizamos. Es exactamente la misma cantidad de vueltas. Y aquí es donde vamos a poner nuestro primer botón. Vean. Aquí en la orilla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular dónde va nuestro botón. Tomamos nuestra hoja con hilo. Recuerden que es con doble hebra. En el arito que se forma. Metemos nuestra hoja para evitar que quede. Que se sape de nuestro tejido, perdón. Y entonces sí ya empezamos a unir. Algo muy importante. Hay que tomar las dos pestañas. Recuerden que vamos a unir. En lugar de costura con los botones vamos a hacer nuestra unión. Entonces vamos a atravesar totalmente nuestro tejido. Me voy a acercar un poquito más. Vamos a centrar bien nuestros botones. Y así vamos a unir. Recuerden que le di cuatro dedos de separación entre botón y botón. Depende de los botones que ustedes elijan. Si no encuentran. Estos están muy grandes. De hecho yo quería unos un poco más pequeños. Pero no encontré. Entonces compré estos que fueron los que encontré. Aquí sí vamos a darle varias pasadas. Porque recuerden que aparte de que es un detalle para nuestra prenda. Aquí sí nos va a servir de unión. Así es que aquí sí hay que dar varias pasadas. Para que quede bien fija nuestra costura. Vamos a rematar. Ya me quedaron las dos hebras por dentro. Entonces ya voy a rematar. Y sigo con el siguiente botón. Son cuatro. Dedos de separación. Y ya voy a rematar. Ya nada más les muestro dónde. Y ustedes continúan pegando sus botones. Cuatro dedos. Coloco aquí mi otro botón. Y así es como vamos a continuar pegándolos. Aquí está. Recuerden que debemos tomar las dos pestañas. Y también debemos tomar en cuenta que quede pestaña sobre pestaña. No que quede sobre el tejido. Y una vez que tenemos aquí más o menos marcado donde va a quedar nuestro botón. Tomamos nuestro tejido. Atravesamos. Donde está el nudito. Para que quede en el centro y evitar que se salga del tejido. Aquí está. Y así pegamos nuestros cuatro botones. Ya nada más ponemos la muestra. Y continuamos. Aquí está. Recuerden. Cuatro dedos. Otro botón. Nuevamente. Cuatro dedos. Otro botón. Cuatro dedos. Y el último botón. Vamos a terminar de pegarlos y regresamos. Ya terminé de unir mis botones. Así es como queda. Vean. Y así es como le damos término a nuestro poncho. En esta ocasión no vamos a agregar ningún detalle al cuello. Les voy a decir por qué. Mi intención. Cuando empecé a realizar esta prenda. Era agregar un cuello amplio aquí en esta área. Ya no lo hice porque esta prenda queda bastante acochonadita. Queda gruesa. Mi intención era hacer un poncho invernal. Pero bueno. Ahorita ya me salí de tiempo. Entonces que lo que determine. Dejarlo así con el cuello. Ojal. Para las personas que les es incómodo el cuello. Y también porque ya están terminando el frío. Entonces vamos a hacer una modificación. Vamos a realizar un cuello aparte. Y ustedes lo van a usar del modo que les quede más cómodo. Así es como terminamos nuestro poncho. Ya nada más vamos a terminar el detalle del cuello. Y una vez. Y ahorita. Perdón. Ahorita empezamos a dar la explicación para realizarlo. Para realizar el cuello de nuestra prenda. En esta ocasión vamos a tejerlo con un gancho de 9 milímetros. Aquí está. De número 9. Y con nuestro mismo estambre. En color rojo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cuello infinito. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Y muy seguramente también saben realizarlo. Bueno. Vamos a dar inicio. Recuerden que formamos un triángulo con nuestra mano y con nuestro material. Saltamos de esta manera. Giramos. Y por el centro sacamos nuestra primer cadena o nudo corredizo. Vamos a realizar un total de 125 cadenas. Es lo que a mí me da. Bueno. Perdón. Me equivoqué. A mí me da un total de 65 centímetros realizándolos con este gancho. Pero ya doble. 65 centímetros. Vamos a realizar 125 cadenas. Ahorita nada más voy a hacer una muestra. Para que vean. Cómo vamos a realizarla. Y ya después les muestro. El cuello. Con estas cadenas son suficientes. Hay que checar que nuestras cadenas estén parejitas. Aquí está. Vamos a formar un círculo. Recuerden que son 125 cadenas. Aquí nada más estoy haciendo una muestra. Vamos a cerrar. En la primer cadena que realizamos vamos a unir con punto deslizado. Vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a realizar medios puntos. Una cadena para subir y en el mismo espacio. Y ensartamos y empezamos a realizar medios puntos. Por lo grueso de nuestro gancho va a quedar muy muy flojita esta puntada. Aquí está medios puntos. Medios puntos normales. En cada cadena ensartamos. Sacamos. Realizamos nuestro medio punto. Hasta dar toda la vuelta. Les recuerdo que esto solo es una muestra. Así es como va a quedar. Vamos a terminar. Ya voy a terminar mi primer vuelta. Vean aquí está. Recuerden que hay que revisar que nuestras cadenas estén completamente parejitas. Para que no se tuerza nuestro círculo. Aquí está. Vean. Ya nada más me quedan dos medios puntos por realizar. Uno. Dos. Y cierro aquí en donde está mi cadena con la que subí. Ahí voy a ensartar. Con punto deslizado. Y así es como ya quedó completamente cerrado. Vean. Y parejito. Vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente vamos a subir con una cadena. En esta ocasión vamos a hacer una lazada. Y aquí donde está nuestro medio punto. Fíjense bien. En nuestro primer medio punto. Vamos a ensartar por la parte de atrás. Nuevamente. Ensartamos por la parte de atrás. Atravesamos nuestro punto. Lo sacamos. Y por aquí vamos a sacar nuestro punto. Aquí está. Y realizamos medio punto doble. Lazada. Nuevamente ensartamos por la parte de atrás. Atravesamos nuestro medio punto. Vean. Aquí está nuestro medio punto. Esto es lo que vamos a atravesar. Sacamos nuestro estambre. O nuestro punto. Y lo tejemos. Lo realizamos. Nuevamente. Lazada. Ensartamos por la parte de atrás. Aquí se ve. Se distingue perfectamente bien. Vamos a atravesar nuestro punto. Sacamos por la parte de atrás nuestro estambre. Y realizamos nuestro medio punto doble. Y ya. Eso es todo lo que vamos a hacer. Es sumamente fácil. El punto que vamos a emplear. Lo vamos a hacer en relieve. Nada más vamos a estar. Realizando medio punto doble. Si se puede decir que en relieve. Pero por la parte de atrás. Aquí está. La finalidad es que se forme una cadenita. Por aquí por la parte de enfrente. Vean. Nuevamente. Lazada. Enzartamos por la parte de atrás. Este punto que tenemos que es el medio punto. Atravesamos. Nuestro punto. Lo tomamos por la parte de atrás. Sacamos nuestro estambre. Y realizamos nuestro medio punto doble. Nuevamente. Lazada. Sacamos. Metemos por la parte de atrás. Metemos por la parte de atrás. Y ya sacamos. Y realizamos nuestro medio punto doble. Lo único que tenemos que hacer es atravesar nuestro punto. Vean. Aquí está nuestro punto. Y lo único que hacemos es atravesarlo. Y sacar nuestro estambre para poder realizar nuestro punto. Así es como vamos a realizar esta primer vuelta. Vean. Es completamente fácil. Metemos. Sacamos. Nuevamente. Atravesamos nuestro punto. Sacamos nuestro estambre. Realizamos nuestro medio punto doble. Hay que meter nuestro gancho por la parte de atrás. Atravesamos nuestro punto. Sacamos nuestro estambre. Y nuevamente. Realizamos nuestro medio punto doble. Vean. Es fácil. Vamos a realizar esta primer vuelta. Y regresamos para continuar con nuestra explicación. Así es como va quedando. Se va formando una cadenita por la parte de enfrente. Ya voy a terminar mi vuelta. Ya nada más me queda un punto por realizar. Aquí está. Medio punto doble. Y aquí está mi cadena con la que yo subo. Vean. Ahí es donde yo voy a cerrar mi vuelta. Para que me quede así. Nuevamente. Subo con una cadena. La azada. Y voy a agarrar otra vez. Mi medio punto. Por la parte de atrás. Lo atravieso. Y saco. Para realizar. Mi vuelta de medios puntos dobles. Nuevamente. La azada. Voy a ensartar por acá atrás. Atravieso mi punto. Y ya realizo mi medio punto doble. Aquí ya va a ser más fácil. La primer vuelta está un poquito más cerrada. Porque son medios puntos sencillos. Pero aquí como ya estamos realizando medio punto doble. Es más fácil ya atravesar nuestro punto. Y sacarlo. Vean. Vean. Nuevamente. Atravieso mi punto. Y realizo medio punto doble. Vean. Así es como va quedando nuestra punta. Permítanme terminar esta vuelta. Regreso con ustedes. Nada más para mostrarles. Como va quedando nuestra puntada. Y vean ustedes que es sumamente fácil de realizar. Y nos va a quedar un cuello muy bonito para nuestra prenda. La azada. Ensartamos. Atravesamos nuestro punto. Vean. Este es nuestro punto. Lo atravesamos. Sacamos nuestro estambre. Y realizamos nuestro medio punto doble. Vamos a terminar nuestra vuelta. Regresamos. Ya realicé una vuelta más. Y vean. Así es como queda nuestra puntada. Va a quedar nuestro cuello. Así ya. Este acoginadito. Pachoncito. Propio para el frío. Obviamente. Este pues ya. Probablemente lo ocupemos poco. Pero bueno. Aquí es donde estoy cerrando. Vean. Aquí es donde uno. Y vean como va quedando. Aquí que me corresponde. Nuevamente. Hacer mi cadena para subir. Que es donde llego. Y cierro mi vuelta. Lazada. Y nuevamente. Ensarto por la parte de atrás. Mi gancho. Atravieso mi punto. Pasando otra vez. Hacia atrás mi gancho. Y saco. Mi estambre. Para realizar mi medio punto doble. Lazada. Nuevamente. Aquí atravieso. Por la parte de atrás. Meto mi gancho. Atravieso mi punto. Lo saco otra vez. Por la parte de atrás. Tomo mi estambre. Realizo mi medio punto. Y así es como vamos a trabajar. Todas las vueltas necesarias. No sé exactamente. Cuántas vamos a realizar. Apenas empecé el cuello. Nada más que les quise hacer una. Muestra pequeña. Para que sea más fácil. Y yo. Este. Me cueste menos trabajo. Grabarles la. La explicación. Vean. Es sumamente fácil. Una vez que agarramos nosotros ya. Práctica. Ya no se batalla absolutamente. Y como es un gancho muy grueso. Con el que vamos a trabajar. Pues vamos a realizar. Muy rápido. Nuestro cuello. Aquí está. Vean como va quedando. Muy bonito. Y. Vamos a continuar trabajando. Ya cuando haya necesidad de regresar. O dar la explicación. Regresamos con ustedes. Ya terminé de realizar mi cuello. Hice un total de 13 vueltas. Así es como queda. Una vez que terminamos de realizarlo. Ustedes pueden determinar la cantidad de vueltas que desean darle. Si es. De su agrado. Este último detalle. Para nuestra prenda. Si no. Pues nada más dejan su prenda así. Y ya. Me voy a acercar un poquito. Para que vean. Como queda nuestra punta. No sé si alcancen a distinguir. Que son hileras de cadena. Las que se forman. Son un total. De 13 vueltas. De medios puntos dobles. En relieve. Este es el derecho. Vean como queda. La parte del revés. Así es como queda nuestra puntada. Queda muy flojita. Bueno. Nuestro cuello. Una vez que esté terminado. Se enrosca así. Yo lo abrí. Para que ustedes puedan apreciar. Lo ancho de este cuello. De esta bufanda. Y también. Para que puedan apreciar la puntada. Pero realmente. Este por el tipo de punto que es. Vean. Se enrosca. Queda así. Y ya para ponerlo en nuestra prenda. Pues vamos a doblarlo nada más. Para que quede doble nuestro cuello. Eso es todo. Permítanme mostrarles ya. La prenda con el cuello. Y. Para ya despedirnos de nuestro video. Así es como queda nuestra prenda. Una vez que terminamos de realizarla. Vean. Aquí está nuestro poncho. Y aquí agregamos nuestro cuello. Siempre y cuando. Ustedes decidan realizarlo. Es muy fácil de realizar este cuello. Y nos sirve como bufanda. Y para darle otra vista. A nuestra prenda. Aquí está. Ustedes lo pueden agregar. Si es su deseo. Pues así es como le damos. Termino a nuestra nueva prenda. Espero y deseo de todo corazón. Sea de su agrado. Si es así. Les pido el favor. Que me apoyen. Reganándome un like. Y como en cada video. Permítanme darle las gracias. Gracias a mis suscriptores. A mis nuevos suscriptores. Y a todos los que nos visitan. Por primera vez. Recuerden que es muy importante. Contar con su apoyo. Les pido de favor. A los que nos visitan. Por primera vez. Que si las prendas. Que yo realizo. Son de su agrado. Me apoyen. Regalándome un like. Y los invito. A que se suscriban. Y formen parte. De este nuestro espacio. El encanto. Y la inspiración. Del tejer. Nos vemos. En un nuevo video.